Meibor, lo primero de todo, vamos a entrar en faena, te voy a leer la siguiente noticia. Francisco Tudela, vicepresidente de Perú y exministro de Exteriores, ha denunciado el fraude electoral, y lo tenemos. Tudela explica cómo se fragó el fraude electoral de los comunistas en Perú, votando los muertos y los niños. Bueno, se empieza a repetir la historia, Meibor, los niños que votan, los muertos que votan, manipulación del software para la digitalización de los votos, niños incluso que han sido presidentes de la misma mesa electoral, el foro de Puebla, bueno, perdón, el foro de San Pablo apoyando a los comunistas, los de Senderos Luminosos llamando a los macheteros que están recorriendo las calles de Lima con machetes, raspando esos machetes por la calle, diciendo que como no le den la victoria a Castillo va a haber una guerra civil. Estamos en lo de siempre, el comunismo o muerte, o sea, o somos comunistas o matamos a los que nos quieran, ¿no? Así es, el ambiente es bastante complicado en Perú, no solamente porque se ha descubierto que votaron mujeres, que no existen hombres y muertos y niños, sino también porque descubrieron que hay más de 200 actas que tienen la misma firma o firmas que no fueron legalizadas. Y esto es un típico error que se deja cometer aquellas personas que están haciendo fraude electoral de acuerdo a los expertos. También hemos conocido que un grupo de matemáticos evaluó los porcentajes que se hicieron de acuerdo a todas las actas que han sido presentadas ante el juzgado por el grupo de Keiko Fujimori y determinó que existen irregularidades porque desde el punto de vista estadístico no es posible que en esas actas no existan votos para Keiko Fujimori y que todos sean para el señor Castillo. Y en paralelo observamos cómo el tribunal electoral, el mismo presidente Sagasti y otros entes del gobierno que no deberían estar implicados en política están haciendo un esfuerzo para que se acepten los resultados del fraude y Keiko Fujimori ceda y acepte su derrota para ser proclamado el señor Pedro Castillo. En paralelo también observamos cómo los medios de comunicación corporativos han venido dando informaciones que no se ajustan a lo que está pasando en la realidad peruana y ya dan prácticamente como presidente electo al señor Castillo sin importarle todas las gestiones que se están haciendo ante el tribunal. Hay que recordar que ahora hay un elemento adicional que se presentó a finales de esta semana y es que renunció uno de los miembros del panel de jueces que estaba evaluando todas las apelaciones que había hecho la señora Keiko Fujimori y su partido. Se ha pensado y todavía no queda claro cómo va a permanecer ese tribunal porque se dice que de acuerdo a la ley necesariamente tienen que hacer el llamado a un suplente que pareciera no estar disponible o declarar nulas todas esas actas lo que podría conllevar, de acuerdo a varios de los abogados con los que hemos hablado a una nulidad de las elecciones que es lo que está buscando el comando de Keiko Fujimori mientras que por otro lado el señor Pedro Castillo ha dicho que no va a aceptar ningún tipo de llamado a fraude o a nulidad de las elecciones y quiere que se le denomine ya presidente de Perú.